Es muy fácil ser de Pekín, es muy fácil ser de Estambul, mas de Teruel no es cualquiera. No te amargues por una vez, te dejamos ser de Teruel. Por más que te esfuerce, no lograrás poderlo entender. Hay un sitio, hay un lugar, donde es fácil envejecer. La noche brilla más que el sol, donde tú eres el timonet. Por más que lo busques, no solo es Teruel. Por más que te esfuerce, no entenderás esta quimera. Es muy fácil ser de Pekín, es muy fácil ser de Estambul, mas de Teruel no es cualquiera.